Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me dices Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas allí amándote O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Yo soy el sol El de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Si mi hermano Yo soy el sol Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Cuando me vayas Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás No me llores No me llores No, 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 no Me recordarás Si tú vas a pidarte el río, la mano va a lanzar Me recordarás No me encontrarás, porque yo estoy en Santiago de México Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna, cuando salga el sol pa' mí Me recordarás Échame mi chumbas, lo que quiera de mi mujer Me recordarás Jueguen compañía de Alberto, jueguen Este es mi son, mi son de monte adentro Jueguen compañía de Alberto, jueguen compañía de Alberto, jueguen compañía de Alberto. Jueguen compañía de Alberto, jueguen compañía de Alberto, jueguen compañía de Alberto. Jueguen compañía de Alberto, jueguen compañía de Alberto, jueguen compañía de Alberto. á Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás No encontrarás que te quiera Pero nadie como yo Me recordarás Vete de mí que tú tienes Maratón pa' mujer Me recordarás Quiñongo, Quiñongo, Quiñongo Pero Quiñongo, Quiñongo